Descubre Cate Maco en su merante tropical Vergel de Santa Malta, hechizo bajo el sol Anímate y no llame a beber del manantial Y prueba el tegogolo, su rico malo Hola que para todos familia Cate Maco, Veracruz Nos encontramos desde Cate Maco, Veracruz Y pues trayéndoles a ustedes una nueva épica aventura La semana, la educación anterior, el video anterior Tuvimos aquí viendo el recorrido, en el malecón Que estamos aquí enfrente, viendo todo lo que se gusta En cuestión de comidas, de postres, de glorias, chamoyadas Y bueno, todo lo que hay aquí enfrente Pero en esta ocasión nos fuimos hasta el recorrido Y a lo que es la Isla de los Monos Que está súper chida, aquí en Cate Maco, Veracruz Y ustedes vienen pues, nos pueden visitar este lugar turístico Que está súper, súper genial La Isla de los Monos, recorrido un poquito de todo Lo que conlleva aquí alrededor de la flora fauna de Cate Maco, Veracruz Y pues, vamos a esta épica aventura Porque está súper, súper, súper genial Conocer mucho de lo que hay en este lugar tan endémico Con una riqueza cultural extraordinaria Como lo es aquí en Cate Maco, Veracruz Hola que tal a todos amigos, familia Casoliver Pues ya estamos en una de las lanchas para ir a la Isla de los Monos Y pues, muy, muy happy Porque hoy por fin pudimos tener el tour La ocasión pasada del video anterior No pudimos ir Porque pues no había obviamente la influencia que hay en esta turística Entonces, vamos a ir a conocer la Isla de los Monos Vamos a ir a conocer este tour que está chidísimo Para que ustedes lo visiten Cuando vengan a Cate Maco, Veracruz Pues se den cita y vengan, vayan, conozcan Vivan esta experiencia aquí en Cate Maco, la Isla de los Monos Vamos hacia allá Así que continuamos con esta épica aventura Ok, vámonos a esta aventura Aquí en Cate Maco, Veracruz Para iniciar este es un lago No tiene ninguna comunicación con el mar Estamos a 360 sobre el nivel del mar Eso quiere decir que somos un pequeño vaso de agua Rodeado de montañas cúspides Como también lo que son rocas incandescentes A este lago lo alimentan lo que son tres grandes ríos Lo que es el río Quetzalapán, Las Margaritas y Ojochapán Tiene una gran desembocadura Es el lago que alimenta la cascada del Salto de Yipantla Más a lo que es el río Papaloapan y llega al mar abierto Las dimensiones de este lago son 14 kilómetros de largo por 11 de ancho Aproximadamente son 98 kilómetros a la redonda La profundidad máxima que puede alcanzar este lago son 27 metros El nombre de su embarcación es Verónica Disfruten su recorrido amigos Estoy tú con el lado Gracias Dale, ya podemos regresar ¡Adiós! 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 No, 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 no. en la habitación lo debemos observar lo que son los gráficos que caben de las botas de tormentas. En ese lugar en Pina Tumaco lo conocemos como La Punta. Muchos sabemos que Atamaco está denominada o tierra de grupos o tierra de chamanes. En ese lugar se nos hace su tradición que en cada primer día 3 de marzo y cada año consecutivo se reúne a lo que son curanderos, chamanes o herrularios, que nos dé una representación a los forestas que ustedes están en la zona de la ciudad. La Punta La gente va en otro barco, adiós. Adiós. Son nativos de la otra región. Son nativos de aquí. Agua que? Agua minerales. Es agua de mineral, manantial. Yolín de chango, güey. A ver, vamos a probarla. A ver. Vamos a ver. Que tal? Agua? No, 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 no. No. Qué va a pasar el agua. No, no. ¿Debo acaso un gas? Aquí no. Aquí no, aquí tenemos los bagalos. Veas. A ver. ¿Estás queriendo? Bebé uno de uno. Una de cabalitos, por favor aquí. está rica ahí está el agua de manantial es agua mineral que viene de los manantiales está muy rica en este lugar los pasan por quederos de tortugas guanaguayas aire libre les enseñan recuadros y escenografías de personas que han venido a firmar películas hasta este lugar como lo que es apocalipto con ben gibson de madera, mariana de la noche, curandero de la cera aquí me importa el garcía los pasan por un puente colgante, les dan a probar el agua con su propio gas natural este lugar es un punto cinematográfico y privado esta entrada tiene un costo de 110 pesos por persona es un punto opcional, si usted gusta bajar, si no seguimos con el recorrido al igual tiene acceso por carretera están aproximados de 10 minutos de cada marca este es chango y el otro es changa este es chango y el otro es changa este otro esorde este sin coser este es eternal el final долларов y el animal que desincoe si este es elική esto es gran adventure ah eso es ignora es humista está cargado cargado loberto está súper chido esta isla de los monos y nada más ya está comiendo ahí el changuito está ahí comiendo está chido está chido está chido chinguito voltea para acá está cagado me come come jajaja mire que mal con ebos esta de pedreando se va a perder ¡Ese video se puso chido, volteando para acá a comer! ¡Qué padre! ¿Qué entre plátanos? Este es el chango araña, en esta zona de los rostros. La terapéutica de Temango fue traído por la carne de chango. Entonces era el mono que se inscripitaba en algunos restaurantes, pero era lo que eran dos platillos típicos. La carne de chango madre o la carne de chinameca. Era una piedra. ¿Qué? ¡Bip! 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 Listo. ¿Qué tal les pareció este tour? Ya acabo de tener aquí, en la emarcación Verónica de Capitaco. Estuvo chido Una bebida Bueno, una cosa que es típico aquí de Catemaco Es conocer lo que son las glorias Que están muy ricas, el video anterior estuvimos Comiendo una, probando por primera vez Esta vez no podía faltar, hice a nuestro amigo De este lado, entregando lo que son los diablitos Chamoyada, Rumpope, y yo estoy acá Con los raspados, glorias, chamoyadas También todo, este que es lo que tiene Que es lo que lleva Tamarindo, tamarindo, piña, fresa, grosella Chagalapoli Chagalapoli, ah ok, está bien Va Vamos a probar una gloria de Chagalapoli A ver que tal Yo creo que lo he probado, el Chagalapoli es ese o no Es eso No, ese es el Nanche Nanche, que es eso A ver Vamos a probar un ¿Qué? ¿Cómo se llama? Nanche A ver, vamos a probar un Nanche No conozco lo que es un Nanche Ustedes conocen lo que es un Nanche Díganme, si han venido a Catemaco Tienen que probar Nanche, pero no sé qué A ver ¿Qué es Nanche? Poquito A ver, vamos a probar poquito Nanche Nanche, Nanche ¿Cómo se llama? Nanche ¿Qué negocio? Cuando está en el árbol, cuando está en el árbol, es amarillo Ajá Como es Pero está fermentado Ahí está ya, murcido Ah, ok Uy, sabe rico Sabe rico, sabe rico Ok, esta es una gloria de Chagalapoli Chagalapoli Una gloria de Chagalapoli Vamos a probarla Wow, sabe rico Eso también estoy conociendo Chagalapoli Porque no lo conocía Pero ya, ya lo estoy conociendo De aquí, de Catemaco Está genial Está, está, está rico Está sabroso Así que, bueno ¿Siempre está aquí, señora? Sí Ah, bueno, vean Con nuestra amiga ¿Qué se llama? No, Grecia Pues ya después de Este recorrido ¿Qué tal les pareció La experiencia de conocer Los changos, los monitos? Pues estamos con nuestra gloria De Chagalapoli Que está rica, eh Está riquísima Tienen que probarla Está genial Está muy sabrosa Y pues saliendo Ay, cuidado Cuidado al caminar Este, saliendo Aquí de lo que es Este, pues la parte del malecón De aquí de Catemaco Pues este Vamos a conocer Ya lo que es el centro Creo que hoy hay tianguis Entonces pues vamos a ir A checar Qué hay por acá Qué es lo que vemos De este lado Les enseño la calle Para que ustedes vean Y Este lado tenemos Un poquito de artesanías Restaurante Julita Y de este lado Pues ya Las trajes típicas Que encontramos En cualquier lugar En cualquier pueblo Que es este Pues así como que Endémico En cualquier pueblo cultural Y pues Los trajes típicos Todo eso que encontramos Aquí En Catemaco Veracruz Entonces nos degustamos Nuestra gloria De Chagalapoli Oye, sí está rica Está deliciosa Tienen que probarla Cuando vengan Está súper Súper, súper genial Pues amigos Del canal Aquí en Catemaco Veracruz Encontramos con Algunos amigos Igual que siguen Aquí el canal Estamos aquí Con nuestra amiga Miriam Flores Miriam y Qué onda Yo soy Brian Brian Ok, ellos vienen Desde la ciudad De Guadalajara Jalisco La plaza Tapatía Y todos los lugares Eso Eso Orvigo Tapatío Presente en Catemaco Oye, qué tal Qué les parece Catemaco La verdad Está a gusto El clima está Muy caliente Muy caliente No hace calor Sí, eso sí Eso sí Pero Nada que Un buen agua fría No te quite No quite Exacto Una cerveza Ándale también Apenas Sí, exacto No, pues está chido Qué padre Qué bueno que nos encontramos Vengan amigos A conocer Catemaco Está súper, súper genial Pero el calor Está increíble Eso sí Tienen que traerse Su bloqueador Y todo Para el solecito Pero la van a pasar Increíble Está chido Está padre Algunas buenas vacaciones Aquí en Catemaco Veracruz Sí Venga con sus amigos Exacto Pues también Los invitamos a Guadalajara Jalisco Tequila Algo bien Mazamecra Eso sí Tequila está genial Para que luego Vayas para allá Perfecto Para el próximo canal Ahí lo esperamos Bah, gracias Sí, no, sí Bah, claro Sí, estaría chido Falta documentar Toda esa parte De Guadalajara Pero ya Próximamente aquí en el canal En nuestras próximas vacaciones Está bien Ahí nos esperamos Bah, excelente Chido, bye Amigos Familia Casuliver Pues el día de hoy Ando paseando Una vez más aquí En Catemaco Veracruz Y pues en el video anterior ¿Se acuerdan que Conocimos un negocio Un lugar Al que ya me dicen Que vienen muchos youtubers Oigan Qué padre Qué genial Que hemos ido Como esa parte De venir Aquí en Catemaco Obviamente me encuentro Frente a la laguna Estoy aquí Frente al restaurante Jorge Ya se dan cuenta Y aquí precisamente Tengo una amiga Que ya Ya hicimos una buena Amistad con nuestra amiga Este Beatriz Aquí Y pues el día de hoy Nos va a presentar Unas salsas Que también Bueno, eso no sabía De Chagalapoli Mermelada De Chagalapoli Mermelada De Chagalapoli Y salsa de Chagalapoli Salsa macha Con Chagalapoli Con Chagalapoli Oiga Los productos base La verdad es que está chido Yo probé la vez pasada El vino Que me encantó Está muy, muy rico Este Y bueno Ahí tengo una botellita También aquí Y ya conmigo Pero este La mermelada La salsa Como que este fruto Es muy de aquí ¿No? Sí Con nieves Enraspados Paletas Helados Bolis De todo En agua Todo Todo hacen con El Chagalapoli Wow La verdad es que Es un fruto que ya no conocía De hecho Todavía no lo conozco Al cien Al cien Así como la fruta O sea No la conozco Pero ya El conocer Como el sabor Está muy rico Muchos lo confunden con las frutillas Pero no Nada que ver No es Las frutillas Su semilla es diferente Pero este sí es O el capulín Lo confunden El capulín no lo conozco Me habla de cosas que yo no sé Yo lo conozco Que para mi rancho no hay de eso Pero qué tal Que vas a llevar para tu rancho Ah bueno Eso sí Para que conozcan ahí La gente va Está bien Entonces está muy rico Pues aquí estamos Ubicados Frente al restaurante Jorge Local 4 De Sí El local 4 Para que vengan Cuando vengan aquí a Catemaco Es un lugar emblemático Ya mucha gente lo visita Y que vengan con mi amiga Beatriz En productos Shanty 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 sabores artesanales Que están riquísimos Y que ustedes pueden probar aquí En Catemaco Cuando vengan a Catemaco Y no probaron productos Shanty No vine a una Catemaco Es como si no me se venía Así exacto El vino Vino y se va Vino y se va El vino vino y se va Exacto Entonces está padre Para que ustedes Lo conozcan La mermelada La salsa Todos los productos De Chagalapoli Que está riquísimo Aquí en Catemaco Y vamos a seguir Con esta épica aventura Hola buenas tardes Aquí grabando Para toda la gente Que nos ama Y que amamos De Proyecto Hormiga Y del mundo Vamos bajando Dos amates señores La pura vida Vamos hacia la playa De La Barra Hoy estamos de pie Usando popotes Usando desechables Por flojos Por no lavar Los platos Están destruyendo Nuestro hermoso Planeta Tierra Un llamado A que cuidemos De este Único Y hermoso Planeta Que Dios nos ha dado Sea bienaventurado Saludos Desde la región De Dos Amates Vamos Bien 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 Hola que tal a todos Amigos Somos Y nos encontramos Aquí en la barra De Sotecomapan Muy cerca De Catemaco Veracruz Y pues Esta parte La playa Todavía es parte Del Golfo Del Golfo De México Si claro En la parte Sur Y esta es La Palapa La Perlita Dice aquí Está padre No La Palapita Los Juegos Y aunque el día De hoy Se nos metió El sol Obviamente No hay sol Pero hay playa No hay sol Pero hay playa Así que se pone Chido Se pone padre El ambiente Mira nada más Que chido Si hay un poquito De gente Igual no está Tan 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 Concorrida El día de hoy Pero Se pone chido Se ve padre La arena Se ve bien Se ve bien No aquí Checando En la playa Hola hola Si Ando A la gente Ah si Que tal Que le parece En la playa La playa Está de 10 Señores Para que vengan acá Si verdad Con la familia Venganse para acá Acá los esperamos Estamos acá en la barra De verdad que sí Está chido En Veracruz Una de las playas Más limpias Y bonitas De nuestro hermoso Planeta Tierra Ah lo has visto Sí Algo Ya está un poquito Está chido Está chido Ahí estamos Vengase 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 A visitarse Eso Acá A la playa Ahí está bien Pues bueno Aquí estamos Checando lo que es la playa Este lado Es el área De Palapas Y ahorita Lo vamos a meter Un poquito Al agua Y pues voy a disfrutar Chido Este Pues aquí Todo lo que Obviamente hay amenaza Del norte Y pues por eso Están las boyas Que ustedes ven En aquel lado Hay que tener así como Muchísima precaución Desde el lado La gente Las Palapas Todo 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 Aquí el lugar Así que pues Vamos a pasarnos La chido Vamos a pasarnos La genial Aquí En esta épica aventura En la playa De Sotacomapano Algo así Lo voy por aquí El título Porque no recuerdo Exactamente el nombre Pero estamos como A 40 minutos 30 a 40 minutos De Catemaco Veracruz Así que Vamos a pasarla genial En esta playa Extraordinaria Para que ustedes Vengan La conozcan La visiten Y pues Suscríbanse al canal Compartan mis amigos Y ganos en que A WeFive Caraventuras Les gustaría que Eso Tuviésemos ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!